Un año legislativo muy positivo en lo personal, he podido darle continuidad a un trabajo que hemos venido llevando adelante de la mano del legislativo con la comunidad, trabajando fuertemente en los sectores que por ahí me atañen, tanto por afinidad, por profesión, como es el de la niñez, también el de la salud, y obviamente al que pertenezco de la comunidad cristiana, así que por ahí un poco haciendo pie en esas tres áreas, trabajamos fuertemente en proyectos de ley que eran requeridos desde los diferentes sectores y en otros que los hemos propuesto nosotros desde nuestro espacio, teniendo en cuenta que se advertía esa necesidad en territorio. Hace un año y medio vengo llevando adelante un trabajo territorial a favor de la niñez en la provincia del Chaco, que tiene como visión fundamental el poder enseñar a los niños y niñas de nuestra provincia que tienen derechos y obviamente cómo acercarse a ellos y adquirirlos y que de esta manera se puedan efectivizar. Y en esos espacios de encuentro con los niños, con las familias, se advierten situaciones que son traídas luego para poder dar una respuesta desde el legislativo a través de las normativas que diseñamos. Un poco desde allí nació la necesidad de un proyecto de ley que integre a todos los sectores de la comunidad, a las organizaciones, a las iglesias, al ambiente educativo, en la prevención y la concientización, y obviamente la sensibilización antes, en materia de consumos problemáticos. Sabemos que es un flagelo que atraviesa a todo el mundo y que nuestro país y nuestra provincia no está exento de esta problemática y que tenemos que hacer algo antes, más temprano que tarde. Así que en favor de esto hemos diseñado una ley que establece una capacitación obligatoria intersectorial en el ámbito educativo para todos los niveles, o sea, desde niñitos que van al jardín hasta aquellos que están en terciario, en materia de prevención de consumos problemáticos, que articula con los diferentes sectores que atienden a esta necesidad, tanto para la educación, para la capacitación, como así también para los nexos en la asistencia, de tal manera de que nuestros niños puedan crecer amándose, cuidando su cuerpo y previniendo ya desde esta forma los consumos problemáticos. Y también puedan tener una herramienta a través de la cual conseguir acercar, en el caso de que conozcan a alguien que esté sumergido en esta problemática. En relación a las iglesias, hemos trabajado proyectos de ley que se transformaron en ley, como lo es el de la Mesa Evangélica de la provincia del Chaco, que tiene la posibilidad de generar un espacio de comunicación y diálogo abierto con el gobierno ante temas que le son más que importantes a la comunidad cristiana evangélica de nuestra provincia. Teniendo en cuenta que Chaco es una de las provincias en el país que tiene el mayor número de fieles evangélicos, el 25%, el 30% es lo que se estima, es importante que pueda generarse este espacio de escucha en el gobierno. Sin que esto signifique iglesia y Estado una misma cosa como institución, sino justamente la posibilidad de transmitir por un derecho que le otorga la ley cuáles son sus necesidades en materia de temas que le son de suma importancia, como lo es el aborto, como lo es la ideología de género, como lo es el embarazo adolescente y así otros tantos temas. Esto fue una ley que conseguimos de mi autoría, la ley, pero que aprueba un decreto ya del ex gobernador Jorge Capitanich, que él lo había establecido en nuestra provincia, transformando a la provincia del Chaco en la única a nivel nacional con esta normativa, lo cual fue celebrado por la institución que abarca o que tiene a su cargo la mayoría de las iglesias evangélicas en el país, que es Aciera. Otra normativa que te podría mencionar, también trabajada con los diferentes sectores esclesiáticos, es la de la mesa interreligiosa en la provincia del Chaco, una mesa que ha sido constituida en el año 2009, también por un decreto del ex gobernador Jorge Capitanich, y que hoy ha sido instaurada por ley y que permite también un espacio de coinonía, de trabajo en conjunto entre los diferentes sectores eclesiáticos, que creo que ha generado un aumento de la armonía y una disminución de las rispideces que por ahí existen innecesariamente. Así que creo que son normas que vienen a ayudar a nuestra comunidad y a una convivencia armoniosa en paz.